Abatur 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 Necesitamos más minerales. 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 Metamorfosis terminada. Necesitamos más minerales. 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 Minerales insuficientes. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Minerales insuficientes. Nuestros aliados están en combate. Tren en movimiento. Hagan todo lo posible para descarrilarlo. Necesitamos más minerales. Evolución completa. Nuestros aliados están en combate. Se ha definido un objetivo principal. Nuestros aliados están en combate. Necesitamos más minerales. Evolución terminada. Parece que nuestra base está por recibir visitas y no son de las más amigables. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Hay un tren que los espera, comandantes. Supongo que no quieren perderlo, ¿o sí? Sí. No, señora. No, señora. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Se ha destruido un objetivo principal Justo a tiempo Uno de los trenes se desplaza a toda velocidad por las vías inferiores Apresúrase, si quieren alcanzarlo Están atacando a los aliados Están en combate Están atacando a nuestras fuerzas Fuerzas enemigas acercándose Se requiere defensa Nuestras fuerzas han iniciado minerales insuficientes Nuestros aliados están en combate Nuestros aliados están en combate Los trenes salen de ambas estaciones a la vez Parece que tienen un itinerario que cumplir Combate Llamando al imperio Llamando al imperio Presentación Comenzando Curará ejércitos Excelente trabajo Los trenes quedaron carburizados Según lo que me informan Podría decir que la mitad de sus depósitos está en llamas Nuestros aliados están en combate Se necesita más Vespeno Objetivo principal destruido Satisfacción lograda Nuestros aliados están en combate Evolución terminada Hay fuerzas enemigas en camino a nuestra base Nuestros aliados están en combate Están atacando un tumulto Están atacando el condenado Nuestros aliados están en combate Nuestros aliados están en metamorfosis terminada Tremendad disponible Aquí vamos Derriben ese tren Y desaten el infierno Están atacando el colmenar Compartiendo la regeneración Nuestros aliados están en combate Evasión en curso Se ha destruido un objetivo principal Evasión infructífera Planificación deficiente Nuestros aliados están en combate Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando a nuestras fuerzas Evolución terminada Evolución completa Nuestros aliados están en combate 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 Enemigo en camino Se debe defender colmenar La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Remendar está listo. Nuestros aliados están en combate. Pre-delegación comenzando. Jugará ejércitos. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. Están atacando el colmenar. Objetivo principal destruido. Patrón de escape ineficiente. Fácil de interrumpir. Nuestras fuerzas El contrato ofrece una enorme recompensa por eliminar los trenes de la tercera vía Pero no lo hagan por mí, háganlo por el bien del sector Evolución completa Necesitamos más gas vespeno Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo El ingenio está en camino Nuestros aliados están en combate Se ha destruido un objetivo principal Destrucción confirmada Pérdida enemiga grave Objetivo adicional completado Ataque enemigo inminente Preparar defensas Nuestros aliados están en combate Disponible Disponible Evolución Evolución Termin Nuestros aliados están en combate Sus depósitos ya deben estar casi vacíos No quedan muchos más trenes Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando a nuestras fuerzas Nuestros aliados están en combate Nuestros aliados están en combate Nuestros aliados están en combate Evolución Objetivo principal destruido Y así es como se hace Hacía mucho que no me divertía tanto Más de caleta Más de todo lo que pille Más de caleta Más de caleta Y así es como se hace Hacía mucho que no me pierde Crear las cucarachas, remendar mejorado, conjunto mejora para la cámara de evolución, regulación de biomasa, unidad nueva víbora. ¡Gracias por ver el video! No pueden permitir que tenga éxito. Eliminen sus astillas del vacío y la abominación nunca verá la luz. Minerales insuficientes. Necesitamos más minerales. Minerales insuficientes. 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 No puedo ya agarrar la burla No puedo ya Necesitamos más minerales Enemigos Terran, en campo de batalla Necesitamos más minerales Estoy listo para acompañar a mis guerreros una vez más Nuestros aviados están en combate El híbrido ha extraído casi toda la energía del templo Destruyan una astilla del vacío Se necesitan más amos supremos Minerales insuficientes Han avanzado con una astilla del vacío Sabía que eran confiables Necesitamos más minerales Nuestros aliados están en combate Tengo menos cansados Tengo menos minutos No puedo ya No puedo ya No puedo ya Nuestro Muchos brotos viven en este mundo. Mientras sigan aquí, sus vidas estarán en peligro. Por favor, traten de proteger la nave de evacuación después de su partida. Una segunda astilla está en ruinas. Como corresponde. Nuestros aliados están en combate. El navío de evacuación está avanzando. Rezo por que permanezca a salvo. En este instante, los enemigos descienden sobre nuestra base. Necesitamos más, Amos Supremos. Nuestros aliados están en combate. Evolución completa. Nuestros aliados están en combate. Al fin, ahora podemos evacuar a todos en esta área. Evolución completa. No. 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 Ataque enemigo inminente Preparar defensas Metamorfosis completa La base de nuestros aliados está bajo amenaza Evolucionando Brutalisco Amenaza al máximo Revendidad está listo Nuestros aliados están en combate Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo Evolución terminada Excelente Con cada astilla del vacío destruida Ganamos más tiempo Nuestros aliados están en combate Brutalisco Nuestros aliados están en combate Están atacando a nuestras fuerzas Nuestros aliados están en combate Necesitamos más minerales Colmenar marcado como objetivo Eliminar avanzada de enemigos La nave de evacuación está casi lista para reanudar su curso Nuestros aliados están en combate Metamorfosis terminada Metamorfosis terminada Nuestros aliados están en combate, engendra más Amos Supremos. Metamorfosis terminada, la nave se detendrá aquí para recoger más sobrevivientes, nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate, destruyan la última astilla del vacío y el híbrido morirá. Nuestros aliados están en combate. Debo advertirles, la nave partirá pronto. Están atacando a nuestras fuerzas. Nuestros aliados están en combate. Metamorfosis completa. La nave de evacuación está partiendo. Protégala. Nuestros aliados están en combate. Evolución completa. Nuestros aliados están en combate. Evolución terminada. Evolución completa. Organismos hostiles acercándose, se debe asegurar perímetro. Las evacuaciones están terminadas. Me reconforta saber que todos están a salvo. Esfuerzos enemigos inútiles. Objetivo escoltado con éxito. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Leviatán. Mayor de los ser. Evolución poderosa. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate Evolución terminada Nuestros aliados están en combate Por fin Hemos inventado la situación Nuestros aliados están en combate Nuestros aliados están en combate Nuestros aliados están en combate No 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 Amón atacará este templo La activación ha comenzado Pero se necesita tiempo para que finalice Su principal objetivo es defender al templo hasta que haya terminado Nuestros enemigos morirán antes de alcanzarlo Minerales insuficientes 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 Están atacando a nuestras fuerzas. Necesitamos más minerales. ¡Excelente! Los mecanismos del templo se están alineando correctamente. Pronto estará listo para la activación. Terminada. Necesitamos más minerales. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Necesitamos más minerales. Metamorfosis completa. Minerales insuficientes. El templo está bajo el asedio de un demoledor del vacío. Asesínenlo antes de que el daño sea irreparable. Hemos derrotado a un demoledor del vacío. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! Parece que las piedras cenitales cercanas se están tornando inestables. Es lamentable, pero quizá lo más prudente sea destruirlas. Necesitamos más minerales. Sentimos la presencia de híbridos. Secuencias, ser y protos. Se debe examinar. Nuestros aliados están en combate. Necesitamos... Nuestros aliados están en combate. Han destruido una piedra cenital. Restan dos. Nuestros aliados están en combate. Evolución completa. La base de nuestros aliados. Nuestros aliados están en combate. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Están atacando a nuestras fuerzas. La base de nuestros aliados. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. Metam- La base de nuestros aliados estaba bajo amenaza. Están atacando a nuestras fuerzas. Señales de energía híbrida detectadas. Amon ha liberado a sus híbridos. La mitad de las configuraciones del templo están terminadas. Manténganse firmes hasta que se activen. Yo marcharé al frente. Están atacando a nuestras fuerzas. Amon ha invocado un demoledor del vacío con un solo propósito. Dejar el templo en ruinas. Evolución completa. Sonrumbra boom una vez más. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Amon ataca el templo. Debemos defenderlo. Se defenderá. Demoledor del vacío exterminado. Cápsulas de inserción enemigas en camino. Se necesita más perfe... Nuestros aliados están en combate. Está bajo amenaza. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Nuestro enemigo ha enviado cápsulas de inserción. Un demoledor del vacío bombardea el templo. Deben poner fin a su asedio. Un demoledor del vacío bombardea el templo. Deben poner fin a su asedio. Un demoledor del vacío bombardeo. Un demoledor del vacío ha sido aniquilado. Un demoledor del vacío bombardea el templo. ¡Suscríbete al canal! Nuestros aliados están en combate. Están atacando a nuestras fuerzas. Necesitamos más, amos supremos. Nuestros aliados están en combate. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. ¡Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo! Híbridos detectados. ¡Ni siquiera los híbridos pueden resistir nuestro poderío! ¡Sólo queda una de las piedras cenitales inestables! La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Están atacando a nuestras fuerzas. ¡XXX! ¡No, no, no, no! La base de nuestros andales revolucionan terminada. Amon ha enviado un demoledor del vacío para atacar el templo. Hay que eliminarlo. Las piedras cenitales están destruidas. Es una lástima, pero era necesario. Destrucción verificada. Las fuerzas de Amon están atacando el templo. Estamos detectando híbridos. Comprendido. Se responderá de manera adecuada. Están atacando a nuestras fuerzas. Demoledor del vacío, derrotado. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Necesitamos más gas vespeno. La activación del templo está cerca. Mantengan las defensas, comandantes. Ya casi es hora. La batalla no ha terminado aún. Resistan, purificadores. Han emergido varios demoledores desde el vacío. Elimínenlos antes de que destruyan el templo. Demoledor del vacío, exterminado. Nuestros aliados están en combate. Evolución completa. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. Los híbridos nos amenazan. Compartiendo regeneración cero. Amenaza reconocida. Enjambre responderá. Evolución terminada. Nuestros aliados están en combate. Están atacando el templo. Seremos su espudo. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Iré al frente de batalla. Están atacando el colmenar. Evolución completa. Están atacando a nuestras fuerzas. El templo está listo para la activación. Buena pelea. Casi perdimos. Ya me olvidó la gran entrada. Ya estaba bien. Ya estaba la terminada. Con Santi lanzas fuera. Pero la segunda entrada se me olvidó. En fin. Cosa de la vida. Estaba bien instalación. No es que no está similar. Aparte de lo que llegamos. Estamos con nidos violentos. Ahora vamos con mejora de la cucaracha. La madriguera. A la sala. Vamos. Una buena clase de... Ese fue el niño. Ese son. Este son. Este son. Este es novio. Este es novio. Faltó la doctora aquí. Faltó la doctora. Vamos Uy ¿Qué te pasó, viejo loco? Caleta de barro, ven Como si le adquiere Al desierto un año El más loco de todos los doctores, pero... Científicos, perdón, pero igual... Un inhumano Vamos Vamos, vamos, vamos Hola, a ver En Taro Adun, comandantes Nuestras fuerzas están combatiendo a los esbirros de Amon En todo el territorio de Shakuras Pero el deseo del Dios Oscuro Es ver a este templo en ruinas Nos llevará tiempo a activar el poder del templo para repeler su ataque Su objetivo es defenderlo hasta que llegue ese momento Protección asegurada Minerales insuficientes Minerales insuficientes Para el estar en el territorio de Amon Oro Y No 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 Un No 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 Y de Alpo Y de Alpo Y de Alpo ¡Ojo! Enemigo en camino. Se debe defender Colmenor. Sí, rápido. ¡Vamos! 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 No me salgo, no me salgo. Ser una no viola justamente modificado. Protos, ¿eh? Bien, amiguitos, no me avergüencen frente a los magos espaciales. Necesitamos más, amos supremos. Vamos a ver, ¿qué va a ser la otra? ¡Vamos! 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 Nuestras defensas son efectivas. En poco tiempo el templo estará listo. Nuestros aliados están en combate. Necesitamos más minerales. Minerales insuficientes. Nuestros aliados están en combate. Brutalisco. Pináculo de evolución, ser. Metamorfosis terminada. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Metamorfosis completa. Un demoledor del vacío bombardea el templo. Deben poner fin a su asedio. Demoledor del vacío derrotado. Evolución terminada. Demoledor del vacío derrotado. Evolución terminada. No. 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 Estas piedras cenitales cercanas se están tornando inestables. Es lamentable, pero quizá lo más prudente sea destruirlas. Completa. Están atacando a nuestras fuerzas. Los híbridos nos amenazan. Formas de vida peligrosas se recomienda exterminar. Están atacando el templo. Están atacando a nuestras fuerzas. Están atacando el colmenar. Están atacando el enemigo. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Nuestros aliados están en combate. Evolucionando brutalismo, amenaza al máximo. Están atacando a nuestras fuerzas. Híbridos detectados. ¡Adelante! ¡Hora de cazar híbridos! La mitad de las configuraciones del templo están terminadas. Manténganse firmes hasta que se active. La base de nuestros aliados están atacando el Colmenar. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Amon ha invocado un demoledor del vacío con un solo propósito, dejar el templo en ruinas. La base de nuestros aliados está intentando el jugador. ¡Horbellomy, déjena! ¡D supuesto! Nuestros aliados están en combate. Evolución terminada. Demoledor del vacío exterminado. Regeneración comenzando. Curará ejércitos. Las fuerzas de Amon están atacando el templo. Se defenderá. Se necesita más Vespeno. Nuestros aliados están en combate. El enemigo está transposicionando refuerzos. Están atacando el condenar. Nuestros aliados están en combate. Evolución terminada. Transposición enemiga detectada. El templo está bajo el asedio de un demoledor del vacío. Asesínenlo antes de que el daño sea irreparable. Evolucionando brutalismo. El enemigo amenaza al máximo. Han destruido una piedra central. Restan dos. Remendar disponible. Nuestros aliados están en combate. Están atacando a nuestras fuerzas. Hemos derrotado a un demoledor del vacío. Sentimos la presencia de híbridos. ¡No, híbridos! ¡No! ¡No pueden comerse a mi ejército! Metamorfosis. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Abrañar a Surenaquil. Revolucionando L'Eviatán. Enjambre dominará. Cielos. Masterante. Nuestros aliados están en combate. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo Evolución terminada Evolución completa Están atacando el colmenar El enemigo está transposicionando refuerzos El enemigo Evolución Completa Transposición enemiga detectada Nuestras fuerzas Necesitamos más gas vespeno Están atacando a nuestras fuerzas Transposición enemiga detectada Nuestros aliados están en combate Solo queda una de las piedras cenitales inestables Evolución terminada Los preparativos ya están casi terminados comandantes Defiendan el templo solo un poco más Ataques enemigos inútiles Ineficientes Esfuerzo vano Amon ha invocado varios devoledores del vacío contra nosotros Organicen sus fuerzas para contraatacar Están atacando el colmenar Están atacando el colmenar Vespeno insuficiente Nuestros aliados están en combate Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo Están atacando el colmenar Nuestros aliados están en combate Nuestros aliados están en combate Estamos detectando híbridos Amenaza reconocida Enjambre responderá Un demoledor del vacío ha sido aniquilado Brutalisco Están atacando a nuestras fuerzas Me duele ver las piedras cenitales en ruinas Pero no había alternativa Destrucción verificada Están atacando el colmenar Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo Vespeno insuficiente Están atacando a nuestras fuerzas Evolucionando el Leviatán Están atacando el colmenar Evolución completa El ataque de Amon al templo comienza a hacer estragos Debemos cerrar aún más nuestras defensas Amon ataca el templo Debemos defenderlo No hay por qué preocuparse No hay por qué preocuparse Mis amiguitos lo protegerán O Yo los castigaré El templo ha recibido un daño considerable No resistirá mucho más El templo está listo El templo está listo Al activarlo Erradicaremos las fuerzas restantes de Amon Buen trabajo comandantes El templo está listo El templo está listo El templo está listo El templo está listo No se por qué No le dio esa idea Imagínate que destruí Todas las piedras Los demoledores Las bases El loco no hizo nada Todavía estoy jugando ahí Ahí Aumentamos la... La curación más rápido Y el templo está listo El templo está listo Justo, justo, nivel 5, lo podemos comprar, justo, justo, sin vergüenzura totalmente. Vamos otra vez, Khorhal, el vacío que hago. Khorhal, el vacío que hago. Están invocando esquirlas del vacío por todos lados. Una vez activadas, esas esquirlas arrasarán con augusto grado. Tenemos que destruirlas todas antes de que eso suceda. No me decepcionen. No me decepcionen. No me decepcionen. No me decepcionen. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nuestros aliados están en confasión. Evolución, rebeldad está listo. Leviathan, mayor de los cero. Evolución poderosa. Ellos siguen invocando a Skirlas y nosotros seguimos devolviéndoselas. Bah, no fue nada. Más vale que se preparen. El enemigo se dirige a nuestra base. El tiempo pasa. Debemos deshacernos de esas Skirlas. Evolución terminada. Nuestros aliados están en combate. Evolucionando brutalismo. Amenaza al máximo. ¿No? Se necesita más de un par de Skirlas del vacío para derrotar al dominio. Destrucción verificada. Sí. Hacía mucho que no me divertían tanto. A continuación. ¡Apuntad缸 de esercito! ¡Suscríbete al canal! 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 Necesitamos más minerales. Colmenar marcado como objetivo. Eliminar avanzada de enemigos. Estos híbridos tienen un poder psiónico inmenso. Destruyanlos o su Adalid se beneficiará con ese poder. Nuestras fuerzas han... Los adoradores de Amon están incrementando el poder de su Adalid. No pueden permitir que esto continúe. Estos están en combate. Se necesitan más Amos Supremos. Necesitamos más minerales. Nuestros aliados están en combate. Metamorfosis termina. ¡No! No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Evolución terminada! ¡Evolución! Percibo varios elementales en la cercanía. Sus chillidos iónicos me distraen. Silencienlos, sí tienen fuerzas de sobra. Posicionen sus ejércitos cerca de mí para que me den su poder. Los necesitaré para vencer en el Rakshiro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!